Durante todo el mes y aún desde antes, el presidente Duque ha incluido en sus comentarios públicos frases alrededor de la letra P. Sus intérpretes han aclarado que esta vez no se refiere a la P de Colombia, sino a la P de Petro. El presidente Duque en sus discursos recientes no ha dejado de aludir al candidato Petro y a su campaña, aunque sin mencionarlo abiertamente. El mensaje constante de Duque es que la campaña Petro está basada en las tres P. Tres P que están atentando contra la democracia. La posverdad, el populismo y la polarización. Es evidente que Duque hablaba de Petro. Hay que tener mucho cuidado con la otra P, con la P del populismo. Que les dicen, que les dicen, que les dicen a la ciudadanía pan para hoy, pan para hoy, para todos, cuando lo que están incubando es hambre para mañana. En las últimas dos semanas el presidente Iván Duque ha dejado evidente su participación en política electoral, pese a la prohibición constitucional y al deber de neutralidad que obliga al jefe de Estado. Si alguien dice que se acaba el ICTEX y pagamos todas las deudas. Ah, suena muy bonito. Populismo, aplauso. La minería ha sido muchas veces satanizada dentro de lo que yo he llamado el autoritarismo 3P, que empieza a construir sobre la posverdad y le empieza a decir a la sociedad, la minería es un enemigo de la sociedad. Hay que acabarla, hay que destruirla. Sofismas, que lo que buscan es acabar con la industria nuestra. Uno de los temas en los que más ha tenido injerencia el presidente en la contienda electoral es la propuesta pensional del candidato del pacto histórico. Esa propuesta de echarle mano a los fondos privados de pensión, se lo digo así de claro, eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería y por eso eso debe ser rechazado. Esa propuesta que yo escuché en estos días que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que es que porque son recursos públicos. No señor, esos no son recursos públicos. Pese a estas afirmaciones, Duque, día después y afectando la propia credibilidad de los fondos privados de pensiones, que se supone toman decisiones sobre la inversión de los ahorros de los colombianos, basados en análisis técnicos y no cálculos políticos, se refirió a la inversión por parte de estos de los ahorros de los colombianos. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos. Además del presidente Duque, subalternos suyos como ministros y superintendentes también han participado en política electoral con declaraciones a la prensa y con mensajes desde sus redes sociales.